Nosotros no sólo cumplimos las obras que prometimos, sino que hicimos las que no prometimos. Hicimos más obras que no prometimos que las obras que prometimos. Ese es el PLD que yo conozco y ese es el PLD del que siento orgullo de pertenecer. A mí no me van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias.